¿Tú cuánto duras? Toda la noche Toda la madrugada ¿Cuándo le falta poco para cumplir 18 años? ¿Se dan cuenta cómo no puedo tocar a la Queen? Aún no la puedo tocar, luego la voy a destruir Paciencia nomás ¿Cuándo por fin liberas al topo? ¿Y yo? Ay, que se tenía, cuchas Ay, perdón Ay, perdón, chicos, perdón Me morí de sed, disculpen No sé cosas Me da cosa, nada más Qué asco, weón Mira, ¿no has visto el Instagram de Mazocu que le mandan cositas? Todos esos bares son sus sponsors, perdón Levis, Axe, puta, este... ¿Qué más te han mandado? Místico, ¿sabes lo que significa canje? Me dan, me dan, este... Por ejemplo, una caja Eh... Misteriosa Ya, me cago, o sea Ya, ya, está bien, primo, está bien Ya, te voy a hacer una pregunta, ya A ver ¿Y a quién gana más? ¿Tú? ¿O Magi, weón? Yo creo que están por ahí, eh Yo creo que están por ahí, loco, weón Yo creo Yo creo que yo, pero por poquito Y... Es que lo que pasa es que yo siento Cuando Magi Este... Este que... O sea, haciendo su... Su chamba de abogado Ahí sí me va a sacar a recunches de su madre, weón Creo que Magi gana más ¿Ya? Pero... Si contamos sus propinas, peo, weón Mira Daniela va a ganar más que tú, weón Cuando... Ejerce su carrera, weón Igual En cambio, nosotros babosos sentados acá ¡Ja! Pero vea, pepe Para que nos mantengan, peo, weón Por eso, peo, weón Por eso, bueno ¿No crees que yo compro el pollito a la brasa así gratis ni cagando, peo? Claro, peo, weón A futuro Tú eres a futuro, místico Está bien, weón A la mierda Uy, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería vivir en una jato con puros... Con puros así confundidos, no, chicos? ¿Cómo sería, no? O sea, con... ¿Cómo sería vivir en una casa de puros así? Puros... Puros joonas, pues ¿Crees que estos weónes se... Se toquen? ¿Cómo será, no? ¿Qué opinan, chicos? ¡Aprende un alfoto! ¡No, sí! Ya, ya Es una táctica para Facebook Gaming Está borracha No, mira, ¿sí? ¿Y ara? ¿Qué te pintas? Con mi sombra Chucha, qué paja es Ah, ¿qué es? ¿Eso es sombra? ¿Qué o sea? ¿Eso es su maquillaje? ¿Su... Su... 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 ¿Qué hacen algunos streamers, no? Sí No sabía, mano, ¿eh? No sabía, ¿eh? Vamos a ver acá Oh, ¿cómo les van a hacer ver, pez tarados? ¿Qué tienen, huevones? ¿Cómo les van a hacer ver ese terror, huevón? Si es sensible a eso, tarados ¿No te van a hacer eso, pez tarados? ¿Qué tienen, huevón? ¿No sean huevones, pe? La vida, han hecho asustarse No, es que no puedo, de verdad No puedo Uy, jajaja Mira, huevón Uy, ¿qué tienen estos idiotas? Mira, mira ¿Qué, qué video, uy? ¿Qué hagan? Oye Mira, huevón Uy, chicos, es verdad No manden estos videos, pez tarados Ya, ahí es sensible Pues ella se asusta No hagan eso, huevón Sí, huevón Mira acá, manda el imbécil, huevón ¿El abierto? Mira, el imbécil, huevón ¡Vamoso la gente, nomás, ¿no? Hijo de perra, lo voy a banear A ver Vete a tu casa, ya, imbécil de mierda Te jodes, Jerry, man, yona A tu casa Adentro, de tueno Adentro, ya Adentro, ya ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? Picante, sab... ¿Qué haces si me metes media chala adentro, ya? ¿Yo a ti? Y no te das cuenta, estás un ámbulo Ah, claro, estás un ámbulo Y despiertas y te das cuenta que te lo has cachado al gordo un toque Y media chala está adentro, ya Ajo, no sé, sorry, pa... Calza, estaba... Estaba en un sueño, ¿no? Estaba en un sueño, ¿no? ¿Lo sacas en una palteada o ya se lo zampas de Peppa? No, la primera tenemos que seguir nomás para disfrutar de su navega Porque está adentro, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame, es cierto No, no es que no, son Hermano, pero la cachada y esta... Descachada no hay, pero ya me cagaste Hay que disfrutar, ¿no? No sé... A la primera me cagaste, vean... La cosa es que si, si me gusta Yo te voy a decir... ¡La gema, la gema, la gema! ¡Cállate, muestra el mierda! No voy a hacer este monstruo Ya, este... Chompy, ¿tú qué haces si un día estás durmiendo? Escúchame, me dejas Te voy a decir lo que puede pasar Yo agarro Como ya que me cachaste Normal, te sigues Pero la huevada es que si no... Si te digo que es Gozu También tienes que probar, ¿me entiendes? Porque si no pruebas Yo le voy a decir a todo el mundo Que me has cachado y te cago ¡Jajaja! ¡Hala, mío! Te cago, güey, jajaja ¡Ay, sí, te cago! Y si no me llega a gustar Te denuncio por violación Igual te has cago por todos lados Te has cago, güey, jajaja El piso y las escaleras del segundo piso Tapan completamente la entrada principal del primero ¿Qué fue? Señorita, ¿a dónde quiere ir? A cualquier hotel Quiero cachar Perdón, señorita, disculpe Yo estoy haciendo servicio de Uber ¿A dónde quiere ir usted? Hazme el servicio completo Quiero cachar también Mucha madre, señorita Disculpe, parece que me está malentendiendo Señorita, yo estoy manejando tranquilo Y no me... ¿Qué quiere, qué, señorita? Quiero cachar, concha de su madre ¿O no puede? Puta madre, muchacho ¿Cuánto cobras? Te voy a pagar Señorita, no seas manquiliada, por favor ¿Qué quiere? Quiero cachar Cariceo ¡Hala, concha de su madre! ¡Jajaja! ¡Hoy, hoy! Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Qué valor es el billete donde aparece Santa Rosa de Lima? ¿No sientas? ¿Cien? ¿Más? ¿Ciento cincuenta? ¿Más? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta? ¿Correcto, billetes? ¿Estás bien, pendejo? ¿Estás bien, pendeja? No pasa nada La puedes extrañar, no te preocupes Pero no te puedo dar consejo Porque, hermano, si ella no te extraña No vale nada ¿Tienes? No, hermano, ¿por qué siempre veo mi cara en algo, ah? El otro día entro y el otro día tiene una flaca, mano ¿Por qué vino mi padre? ¿Por qué falta, weón? ¿Me paltea eso, mierda, verdad? ¿Tienes estar detrás de una carna que no quieras asustir? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo te exijo mirar esto ¿Qué es esto, weón? Majin Boncito ¿Qué es esto, weón? Hasta Majin Buu tiene flaca, man Hasta este, weón Mira, hasta este, weón Hasta este, weón Tiene flaca, weón Y yo, no Hasta este, weón Que no tiene dientes acá adelante Mira, está con hueco toda su boca Mira, ahí tiene flaca, man Y yo Qué triste, man De igual momento era la SAT, gente A ver, lo voy a ver, ¿ya? Cae de risa, hermano Qué mierda, weón Hermano, o sea Realmente, o sea No, no puedo entender, hermano Cómo chucha he pasado por ese De verdad que Yo repudio mi pasado, weón Te lo juro, hermano Yo odio mi pasado, hermano Quisiera No haber pasado por ese momento, hermano Por esa etapa de mi vida, loco De verdad, sinceramente te lo digo De verdad Qué horrible Qué fea Qué mierda, weón ¿Tú crees que...? Hermano Pegalón ¿Cuál pegalón, concha de tu madre? Yo nunca he pegado a nadie, hermano Jamás, weón Yo nunca he pegado a mujeres, men A hombres he pegado A mujeres no Jamás, hermano Jamás, 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 bebé Jamás ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Pero para, y mientras tanto Le agarrás la pija con la mano Sí, y la pajeo No Qué rico Y si yo, por ejemplo Me estás chupando la ¿Querías dos deditos también en la cola? ¿Ya así despeloto? Sí Sí, por supuesto Muy bien Qué rico Anda, disfrárate junto a Kevin Que en ese disfraze de tu mascota Es tu deber cívico Peruano conocido streamer peruano ¿Qué es esto? Peruano conocido streamer Fallece por COVID Conocido streamer peruano Inteka Hoy damos adiós A un gran ejemplo Peruano Que no pudo seguir con nosotros Porque su corazón Dejó de latir Por falta de cama UC Porque no quiso pagar la cuota Y se automedicó en casa Lastimosamente El oxígeno también le jugó en contra Y morí Vale, dice que morí Morí, huevón